Bueno, esta conferencia se debe a dar algunas explicaciones que los vecinos nos están pidiendo a través de los reclamos, como por ejemplo el tema de la gran cantidad de pérdidas que tenemos en este momento en todo lo que es la red de agua. Respecto de eso, bueno, cabe aclarar y redundar sobre lo mismo, que estamos trabajando en servicios sanitarios continuamente, todos los días en el tema de reparación de pérdidas de agua, que tenemos las cuatro cuadrillas abocadas a esto, además de las conexiones de agua y de cloaca existente y bueno, y todos los reclamos que son incumbentes al área. Con respecto a las pérdidas, hemos estado focalizando en pérdidas más grandes, en pérdidas que nos afectan la presión de agua y luego en pérdidas de menor tamaño o de menor riesgo. Sabemos también que muchas de estas han ocasionado verdín, lo cual trae una problemática para el tema de la circulación de las motos, de las bicicletas, también se está trabajando en eso, queremos llevarle tranquilidad a los vecinos que no nos olvidamos de las pérdidas, pero las pérdidas están todas registradas, que el personal de servicios sanitarios, si bien trabaja a diario, no da abasto con la cantidad que se ha presentado en este verano. Pero que en definitiva sabíamos que esto iba a pasar, no es algo que no sea desconocido, que no esté programado, sino al contrario, nosotros al tener una red tan antigua, con tantos problemas y que se presentan en la zona más céntrica, que es en el casco urbano, dado el tipo de material con el que fue construida la red, y que empezamos a conectar la obra en diciembre de ampliación de agua, cisterna y pozos nuevos al Puelche, sabíamos que esto iba a ocurrir, pero que bueno, era una de las consecuencias de tener buena presión de agua en lo que es el mes de diciembre y enero. Si no hubiéramos realizado la obra de conexión en Palme del Pozo Puelche a nuestro sistema de red de agua, ni siquiera hubiéramos tenido una gota de agua en lo que fue diciembre. Entonces, ahora estamos trabajando sobre las consecuencias, ¿no? Y bueno, atacando esos puntos tan problemáticos. Con respecto a algunos también comentarios y preocupación de baja presión, hay algunos lugares puntuales en ciertos barrios que se están recorriendo, se están viendo algunas conexiones domiciliarias para poder solucionar. Y también hay otros lugares que no son tan puntuales, como por ejemplo, la zona, digamos, del fondo del barrio Balaco, lindando con el Arroyo del Burro Muerto. Ahí hemos tenido bastantes reclamos a través de redes sociales y telefónicos y también a través de concejales o políticos de nuestra ciudad. Lo que hay que hiciéramos aclarar desde servicios sanitarios, que la red de agua no llega hasta esa zona, no llega hasta la orilla del Arroyo del Burro Muerto, donde hay terrenos, donde hay gente que se ha ido asentando, que ha ido construyendo y que viven dentro de terrenos privados, gran cantidad, digamos, de personas, porque el servicio, reitero, que no llega de agua ahí. Simplemente hay canillas comunitarias o se ha ido extendiendo a la red en forma particular dentro de estas propiedades. Como la red municipal llega solamente a través de las calles que están abiertas, cedidas y a través de una red habilitada, no se puede ingresar con el servicio ahí. Si bien se está abasteciendo a estas familias con bidones de agua, con sistema de regador y tanque cisterna. ¿No es cierto? Yo quería un poquito aclarar este tema para despegarlo de lo que puede ser cualquier otro tema de presión, baja presión, en otros barrios. Como para que eso quede claro, que servicios sanitarios no llega a proveer de agua a terrenos privados donde hay más de una vivienda, sobre todo en esa zona.